Bueno, aquí estamos en este bloque que va a comenzar volviendo a hablar de la ola de calor. Pero esta vez, vieron que les dijimos, tema de radiación ultravioleta, tema de la cianobacteria, tema de los bosquitos, que también con estas temperaturas hacen que, por ejemplo, hayamos tenido, como tuvimos a lo largo de la semana, la noticia de que ya Uruguay ingresaba en los países que había tenido a un humano infectado con el virus quino, por decirlo de una manera sencilla para entenderlo. Pero además hay algunos otros casos que están en observación. Bien, actualizamos esa información que tiene, creo que, según dice la ministra, seis o siete casos que el ministerio viene siguiendo. Vamos a compartir una de las novedades que se destaca y a esta hora es que en el departamento de San José se detectó el primer caso de encefalitis equina en humanos. Según la información del Ministerio de Salud Pública, se trata de un hombre que viene evolucionando favorablemente y hasta el momento es el único caso. La circulación viral constatada por el Ministerio de Ganadería en varios animales de distintos departamentos hacía esperable la ocurrencia de algún caso humano, tal como se han presentado en otros países, agrega el comunicado. Las autoridades de la salud reiteran que el vector que produce la infección es el mosquito, por lo que se insta a eliminar potenciales criaderos de mosquitos, como recipientes con agua, macetas que estén al aire libre, vaciarlos, limpiar sus bordes, dejarlos boca abajo. Se pide evitar la acumulación de neumáticos al aire libre, usar repelente y ropa adecuada. El tema es seguro que con este calor lo que es la ropa adecuada es un pantalón largo y una camisa o una remera de manga larga. La Ministra de Salud Pública, Karina Rando, explicó que hay siete posibles casos de encefalitis equina en humanos. La jerarca detalló las zonas en las que se ubican y volvió a insistir en el uso de repelente. Los pacientes que están en época de estudio y en seguimiento, que son siete casos que no están confirmados y que nosotros de manera regular, probablemente una vez por semana, vamos a darles un informe para que ustedes sepan si hay algún caso nuevo y puedan saberlo directamente con una situación proactiva del Ministerio, así que el Ministerio lo informe cada una semana. Esos son de diferentes departamentos, San José es uno de ellos, pero también Soriano, Rocha, Montevideo, Paysandú y Canelones, así que como ven ustedes hay una diversidad en el país, o sea que no se va a tomar ninguna medida específica en ningún departamento por ahora. Las medidas a tomar son medidas que más que nada tiene que la población tomarlas, que es muy sencillo, son las mismas medidas que hemos estado predicando una y otra vez para combatir el dengue o la chikungunya, que es el uso de repelentes, el evitar aquellos reservorios con criaderos de mosquitos, sobre todo en las zonas urbanas donde hay mucha población y donde a veces se junta agua en cubiertas o en recipientes que quedan al entemperie y en pocos días ahí ya hay larvas de mosquitos, o sea que evitar la reproducción de los mosquitos, utilizar repelentes, utilizar mallas para que, mosquiteros, para que no entren los mosquitos al lugar donde la gente está, tules en caso de los bebés. Bueno, y a estar atentos con el tema de los mosquitos, a estar atentos, yo sé, el repelente, los insecticidas, es decir, procurar obviamente no estar en contacto con ellos, y si es inevitable, por lo menos en lo que tiene que ver con la descacharrización, etcétera, etcétera, tratar de tener los cuidados, obviamente, y en particular por los días que nos quedan por delante, aparentemente con estas temperaturas sofocantes. Dejamos el tema y pasamos a otro tema, que fue motivo de debate, o que está siendo motivo de debate, o que se coloca en la mesa de debate, que tiene que ver con la política sobre la utilización de las drogas. Y esto lo trajo Gabriel Pereira a la mesa de análisis de BTV Noticias al Mediodía. El debate se generó a partir de que Radio dijo que la marihuana no es una puerta de entrada a otras drogas. Le salieron al cruce Dastuve y Afigliola, militantes evangelistas, además del Partido Nacional, diciendo que ellos trabajaban con adictos a la pasta base y que todos habían consumido antes marihuana. Irónicamente, Radio les dijo si antes no habían tomado la teta de la madre o Coca-Cola. No hay ningún estudio científico serio que pueda asegurar esto, de que la marihuana es o no una puerta de entrada a otras drogas. Pero parece que a veces la ciencia se deja de lado. Radio no es la primera vez que tiene estos choques, porque él exige una posición que parte de la base primero que la guerra de las drogas se ha perdido. Y que seguir por ese camino es seguir profundizando en el error. Y que ha sido la guerra de las drogas la que ha generado los problemas. Que las drogas en sí mismo no son un problema. Antes de seguir avanzando, estamos haciendo una serie de entrevistas de verano para En la Mira, que va por nuestras redes sociales. Le hicimos la primera a Daniel Radio y vamos a ver un pequeño resumen. A todos nosotros nos parece muy normal que las drogas estén prohibidas, porque todos nacimos en el siglo de la prohibición, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad la prohibición es una cuestión casi contemporánea. La humanidad, tenemos seres humanos sobre el planeta desde hace 6.000 años y nunca las sustancias estuvieron prohibidas. Hablar de drogas no necesariamente implica hablar de problemas. Hay un porcentaje alto de los usuarios de sustancias que no tiene problemas. Entonces hablar de drogas no es un problema. Y cuando es un problema no es uno, es mucho más. Es todos estos que referíamos recién. Suponiendo que el centro de gravedad estuviera puesto en cuidar la salud de las personas, ¿cómo nos está yendo con la prohibición? ¿Mejoramos la atención de la salud de las personas? ¿O estamos desviando recursos que podrían ser utilizados para la salud a la represión del narcotráfico? En algunos casos, algunas sustancias pasaron de no tener importancia social, como la cocaína en Estados Unidos en la década del 70, que se consumían, había 3 millones de usuarios, y pasaron en pocos años a ser 35 millones de usuarios. ¿Cuándo? Coincidentemente cuando Nixon le declaró la guerra de las drogas. Pasaron de 3 millones de usuarios a 35 millones de usuarios. Hay muchas más cosas que hacen mal para la salud y no están prohibidas. El veneno de hormigas es letal y no está prohibido. Está regulado. El veneno de ratas hace mal y no está prohibido. Está regulado. La manteca no está prohibida y hace mal para la salud. Y la sal de mesa es la que provoca esos accidentes cerebrovasculares que nosotros vemos después en la vida. Y no está prohibido. Y las armas no están prohibidas. Están reguladas. Ya no puedo ir a comprar un arma al kiosco de la esquina. Bueno, ¿por qué cuando pensamos en alternativas a la prohibición dicen, ah, y entonces se va a liberar la venta de todo? No, regulemos. El día que tomamos la decisión de prohibir, tomamos dos decisiones. Una consciente, que fue prohibir, y otra inconsciente, que es regalarle el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad al crimen organizado. A ese proceso se entra fácil y se sale difícil. Porque después que lo tienen, nos lo sueltan. Y se lo dimos nosotros. ¿Por qué la gente usa drogas desde el punto de vista recreativo? Otra pregunta más, ¿no? ¿Por qué usa drogas? Porque gestionan su placer. No lo usan para hacerse daño, ni porque gestionan su placer o evitan dolores, que eso está en la base de esto de los opiáceos, ¿no? Y los opioides. Es que los opioides calman el dolor, esa es su indicación médica, y hay gente que necesita calmar dolores. ¿Hay algún ejemplo de algún país que haya ido por este camino? No, lo que hay del ejemplo es que todos los países que han ido por el camino de la guerra no han podido, aunque ponen helicópteros, ejércitos y todo lo que quieras poner. Estados Unidos, decía ahí, pasó de 3 millones de consumidores a 35, pasó de 300 mil presos a 2 millones, pasó de tener 7 mil muertes por año por sobredosis a tener más de 100 mil por año, lo que es lo mismo que las guerras de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán en un solo año. Hay una frase muy cortita que dice Radio Allí, no estoy hablando de lo que puede generar la polémica en sí misma, pero que a mí me parece fundamental y que ahí radica gran parte del problema que con ningún sistema se ha logrado solucionar. Cuando él dice en determinado momento ¿por qué la gente consume drogas? Porque está gestionando su placer. No consume la droga para hacerse daño. Gestiona su placer. Entonces, a lo que voy es, en esa frase que dice él, está diciendo que es tan incontrolable como incontrolables somos los seres humanos a la hora de gestionar nuestro propio placer. Él plantea, ¿cuál es el bien que estamos tutelando en la persecución de las drogas? No estamos tutelando un bien material como cuando percibimos la rapiña o el hurto. No estamos controlando un daño a un tercero porque es uno mismo. Lo que estamos en realidad es conculcando un derecho que es el de la gente hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero además, a nivel mundial se maneja de que de todos los consumidores, entre el 10 y el 20% son apenas consumidores problemáticos. Si todo el dinero que hemos destinado a la represión lo destináramos a esos consumidores problemáticos, ahí te la llevo. Posiblemente las cosas hubieran sido distintas. Sin duda, mucha tela para cortar en este tema. Nos vamos a ir a la pausa y se vienen las buenas noticias. La buena noticia para ustedes es que se llegaron a perder un cachito, algo, agarraron por la mitad, dijeron de qué estaban hablando en BTV al día. Bueno, vayan a nuestras redes. Todas las redes sociales tienen el programa completo si lo quieren ver, por tema, por pastillitas, como a veces llamamos nosotros, aquellas que de repente pueden ser las que más se enganchen para que ustedes, como les decimos siempre, no se queden por fuera de nada importante de lo que haya sucedido en la semana. Notición, no buena noticia. Notición y ya van a ver por qué. Noticias Caracol. Noticias Caracol.